Para saltar los labios, soy un hombre de cine. Un rando crudo. O neocruz. Un cuello de tortuga. En el cerco. Mira, no puedes hablar en otra hora. Hola amigos y amigas. El día de hoy es un video... Espero hacer un video cortito, pequeñín, porque solamente quiero mostrarles qué compré ese día del video anterior. Si han visto el video anterior, van a saber que hice compras. Así que quería mostrarles qué compré. No compré muchas cosas en realidad. Primero compré solamente... Les quiero dar mis consejitos de lo que yo me compro generalmente para cuidarme la piel, para maquillarme, por la calidad y todo eso. Y también porque me gusta ir probando nuevos productos. Pero lo que probé y me gustó mucho es esto. El agua micelar de Garnier es buenazo. El agua micelar, para empezar, sirve para limpiar la cara, para lavar la cara. Ay, la cara. Disculpe mi cara, que estoy... Sin maquillaje. Para lavar la cara, limpiarla sin purezas, sin maltratarla. Porque a veces cuando uno se lava la cara con jabón, pasa que el jabón, como es abrasivo, como es este... Es tan fuerte que se lleva todo de la cara. Lo bueno, lo malo, pero también lo bueno. Lo bueno, lo malo, pero también lo bueno. Lo bueno. Es mi segunda botella porque miren, esta está vacía. Y... A mí no me paga nadie, obvio. Porque, o sea, somos poquitos recién. Y... Pero igual lo comparto porque me gusta. Y también compré... Compré... Espérense. Ah, bueno. Y también me compré dos labiales, como pueden ver. Dos labiales de Kiko. Que ahora les muestro el color. Y... Ay, la cámara. Y este delineador azul de Sephora. Caes de Sephora. Ya, porque me probé y me encantó. Ahora les voy a mostrar cómo se ve. Y también una brochita de NYX que ya la usé, por cierto. Para poner base que me encanta cómo queda. Antes usaba la blender, ahora uso esta. Y después finalizo con la blender para dar un acabado como natural porque tú sabes que la brocha a veces deja trazos. Aunque esta brocha, según mi experiencia, mi experiencia no deja trazos. O sea, no deja marcada la base. Pero, este, igual yo al final uso la blender porque le da un aspecto más natural a la piel. Ahora les muestro cómo queda, qué colores son los labiales. Bueno. Bueno, chicos, ojalá que se vean bien los colores desde aquí. No sé si se ve bien. Es este color. Ahí voy a ponerlo así. Este color. A ver un momentito. Ya. Es este color, como pueden ver. Color nude. Muy, muy lindo. Y este color, que es un color como ladrillo, rojo ladrillo. Me encanta. Y ahora les voy a mostrar cómo queda en unas fotitos. Bueno. Bueno, amigos, ahora me voy a maquillar porque tengo que ir a la escuela. Como ustedes saben, bueno, no sé si saben, de lunes a jueves yo voy a estudiar alemán. Así que a la una y media tengo que entrar y ya son las doce y media y tengo que maquillarme fast. Bueno, voy a... Primero quería decirles que me disculpen por esta caralina porque al parecer este... Hoy decidieron hacer una conferencia de granos en mi cara y tengo granos por todas partes. No sé por qué me han salido. Bueno, chicas, entonces comenzamos con el maquillaje. Si ustedes quieren saber qué productos uso, como qué base o lo que sea o cómo me maquillo, ustedes solamente me dicen y yo algún día como chismeando un maquillaje con los productos que uso. o sea, diciéndoles los productos que uso y de paso chismeamos. ¿Me comprende? ¿Me encanta? Ya, mucho hablo. Comienzo a maquillarme. Y bueno, amiguitos y amiguitas, este es el resultado final de mi maquillaje. Voy a acercarme. ¿Para que lo vean? Y sí, a veces me gusta resaltar mis ojos, otros días resaltar mis labios, soy impredecible. Bueno, chicos, y este... no les terminé de mostrar qué es lo que había comprado, así que les voy a mostrar ahorita. Ahorita. Me compré también un reloj que me encantó. En H&M no es nada caro, así que no se crean que me compré un Rolex porque no. Después me compré esta carterita que es la típica carterita básica para llevar tus cuadernos y se ve bien, no se ve nada escandaloso como para ir a la escuela. Y bueno, este... después me compré como no sé si vieran en el video anterior esta blusita y esta blusita que me encanta, este color amarillo me encanta, como un mostaza y la tela es... es como fresca pero caliente a la vez. No sé cómo explicarlo, me encanta. Y este pantalón jean que es súper cómodo y ya en el siguiente clip que voy a poner y ustedes no se van a dar cuenta por la magia de la edición, este... voy a mostrarles cómo es el pantalón y cómo queda la ropa junta. Bueno, nada más, eso nada más compré ese día y bueno, les voy a mostrar ahora mi outfit del día. A continuación. Y bueno amigos, aquí les muestro el pantalón. Me encanta porque es súper cómodo, confortable y la blusita que se pega al cuerpo con cuello de tortuga. Y bueno chicas, este es mi outfit del día. No voy a mover tanto la cámara para que no se me mareen, pero sí, solamente un vestido negro largo como pueden ver y unas zapatillas. Nada más, me pongo mi cartera y a la escuela. Hola amigos, yo ya regresé de la escuela, está haciendo un poco de frío y bueno, hoy día les voy a presentar a mi esposo. Salud a Tino. Salud a la escuela. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos están bien. Yo soy Tino que Vicky siempre está hablando. Acá mira. Bueno, ya este, y si él habla español como ustedes pueden ver y ¿cómo aprendió español? No lo sé. Bueno, en realidad yo le, digamos que yo le enseñé a hablar español porque ustedes saben que cuando estamos, el amor todo lo puede, todo lo hace, todo lo sucede. Dino, no puedes hablar esas palabras en YouTube. Sí, por supuesto puedo. Entonces, este, sí, este, cuando nosotros nos comunicábamos al principio yo no hablaba nada de alemán y él no hablaba nada de español, así que, y un poquito de inglés porque él también habla inglés, pero, este, todo era Google traductor, este, no sé cómo él aprendió tan rápido en como en menos de un mes aprendió a hablar un 50% de español y, o sea, súper, súper fácil. Ahora, yo, ¿cómo aprendí alemán? Para empezar, el mejor consejo que yo les puedo dar si es que ustedes van a ir a otro país a vivir o se enamoran o tienen un novio de otro país, de otra lengua materna, lo que ustedes pueden hacer, espera, ay, 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 ya, este, lo que ustedes pueden, ¿qué te ríes? Lo que ustedes pueden hacer es primero ser autodidactos, antes de que ustedes se vayan a meter a un curso, cualquier curso, estén en donde estén y si ya están en el país, lo que ustedes pueden hacer es ir practicando ya desde sus casas, ¿no? Vean tutoriales, descárguense apps, estudien libros o lo que sea, la mejor forma de aprender alemán es así, porque cuando ustedes ya están aprendiendo alemán, obviamente, en la clase les van a hablar todo en alemán, o sea, ni una sola palabra en español, así sea como el básico uno, entonces, yo aprendí poquito, este, alemán, porque antes de yo empezar la escuela, ¿qué te ríes? Nada, todo bien, sigas hablando. Ok, este, sí, yo fui autodidacta, entonces, ya cuando fui aprendiendo alemán, este, ya no se me hizo tan, tan complicado, hoy. Y sí, este, ahora no hablo tan bien el idioma, pero ya más o menos me defiendo, ¿no? Sí, más o menos que como 30%, más o menos. Más o menos, sí, entonces, este, lo más importante es que ustedes siempre lo vayan practicando y con su esposo, su pareja o su novio, vayan, este, hablando en el idioma, este, que ustedes están estudiando, porque él y yo, por ejemplo, cometíamos un error, o es que siempre siempre se da, siempre se da eso de que cuando tú conoces a una pareja en un idioma, pues el resto de sus vidas van a hablar en ese idioma, pero grave error, no deben hablar en ese idioma, porque ustedes, o sea, en el idioma que se conocieron, porque ustedes tienen que practicar el otro idioma. Muy buen consejo ese. Lo bueno es que yo tengo la familia de mi esposo y con ellos hablo obligatoriamente alemán, porque ellos no hablan español. Y a lo que también les podría recomendar es bajarse exámenes de básico 1 del internet y resolverlo ustedes mismos. Eso les va a ayudar mucho, mucho, mucho. Lo que en el app que yo aprendí más o menos un poquito al menos para poder saludar era, ¿cómo se llama? Babel, ¿no? Babel o Duolingo. O Duolingo. Ahorita estoy con Duolingo y el anterior era Babel. Duolingo es gratis, así que con eso pueden empezar mucho más fácil y es un app muy, muy didáctico. Así que se los recomiendo así al 100 ese app. Y bueno, chicos, este, nada, pues, él es el famoso Tino, el que me persiguió durante tres meses para enamorarme. Eso son mentiras. No seas mentiroso, eso es cierto. Eso es mentiroso. Y también una cosa que tú olvidaste de decir, nosotros en Suiza, en Suiza hablamos suizo-alemán y eso es como un dialecto muy, muy fuerte. Los alemanes tampoco nos entendemos y por eso por Vicky no se entienden. No se entienden. Y la cosa es que por Vicky está también muy difícil porque en mi casa en toda la ciudad, en todo el país estamos hablando de ese dialecto. Pero en la escuela tú aprendes alemán. Exacto. O sea, acá todos se entienden, acá en la parte alemana de alguna manera de Suiza, todos entienden el alemán. Todos lo entienden, pero no lo hablan. O sea, hablan el suizo-alemán que es un dialecto digamos autóctono, original de acá y ellos se sienten muy orgullosos y muy identificados con eso. ¿No? Entonces, sí, si tú vas a venirte para Suiza, para la parte alemana, tienes que estudiar alemán y también tienes que aprender suizo-alemán. No está muy fácil la cosa. Pero bueno, chicos, espero que los que le haya yo enseñado o dicho en este video les pueda servir de algo. Si ustedes tienen una pareja o quieren hacer algo, luchen por eso. El amor lo puede todo y este, nada, a darle, ¿no? Sí. Te amo. Y también mucho. Hasta un nuevo video con él y seguramente de acá va a seguir la despedida. Bueno, chicos, di chau, Tino, que tú ya te despides. Chau, ya nos vemos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de suscribirse, de darle like al video y de compartirlo con sus amigos. Ah, y también de activar la campanita para que cada vez que yo suba videos, ustedes puedan verlo. Sí, muchas gracias por haber visto todo el video y conmigo será hasta otro video. Chau.